En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He recibido un correo entre los muchos que recibo cada día de una mamá que me pide consejo para su hija. La hija ya tiene años, no es una adolescente ni una jovencita. La mamá intentó educarla, ella y al resto de los hijos, en la fe. Rezaban con ellos en casa, iban a misa, hizo lo que supo, lo que pudo. Bueno, pero los hijos se han alejado de la fe. Concretamente esta muchacha, me contaba la mamá, esta muchacha no es que esté alejada de la fe, es que se encuentra totalmente desanimada. La vida no tiene sentido para ella. Y se pregunta para qué vivir si la vida no es más que una sucesión de hechos que no van a ninguna parte, te levantas, haces todos los días la misma rutina, trabajas, comes, duermes, al día siguiente igual, igual, igual. Me pregunta qué puedo decirle a mi hija, le he hablado de Dios y es como si la resbalara. La situación de esta mujer todavía joven, a la hija me refiero, no la mamá, que ya es mayor, es típica de nuestra época. No encuentran sentido a la vida, no lo encuentran. Y para los que les han ayudado a vivir y a nacer y a educarse, es muy doloroso. ¿Qué hago con estos hijos, con este hijo? ¿Qué hago con él? En este caso no hay, por lo menos que yo sepa, más traumas de divorcios o de otras cosas. Simplemente una vida que no tiene sentido para los que la tienen que vivir. A veces eso degenera en suicidio. Y no solamente en los casos extremos que reclaman la eutanasia, sino tantos jóvenes que se suicidan. En el lado opuesto, yo veo, por poner un ejemplo concreto, a los seminaristas del seminario donde estoy y donde vivo. Son chicos jóvenes, aparentemente normales, pero han dejado todo. Su casa, sus proyectos, no solo proyectos profesionales que algunos los tenían con su trabajo, sino también los proyectos que son más difíciles de dejar, los sueños, los ideales. Ideales me refiero de tipo humano. Los sueños, porque la realidad generalmente no es tan bonita como los sueños, pero los sueños, además los sueños son gratis, no te cuestan. Yo quiero tener una maravillosa familia, con unos hijos estupendos, con... Yo quiero tener un trabajo extraordinario, porque voy a... Es mi trabajo soñado, quiero tener tal carrera, tengo que tener... Los sueños, los sueños. Desprenderse de los sueños es muy difícil. A veces desprenderse de las realidades no cuesta tanto, porque las realidades tienen siempre dos caras. Y muchas veces la cara dura es más fuerte que la cara amable. Yo veo que han dejado todo para seguir a Jesús. No son personas frustradas cuya vida no tenga sentido. Y veo nuestros sacerdotes, los sacerdotes de los franciscanos de María, que están en situaciones diferentes unos de otros, por supuesto, pero no están en unas situaciones ideales, que no sé cuáles son las situaciones ideales. Todos viven en condiciones más o menos difíciles, quizá porque es lo normal de un sacerdote hoy. No solo los que están en la misión en Guatemala con una montaña de misas el fin de semana para atender a la parruquia y las 23 comunidades que tienen que atender. Pero no solo ellos. Es decir, la vida no es sencilla y sin embargo su vida tiene sentido. Creo que esto es lo que tenemos que plantearnos ante una humilidad como la de hoy. Para que la vida tenga sentido, solo hay un camino. Seguir a Jesús. Solo hay ese camino. Repito, solo hay un camino. Los demás no lo sabrán, no lo verán. Quizá algún día la hija de esta mamá que me ha escrito toque fondo y vuelve a mirar arriba a los tiempos de su adolescencia, de su juventud, cuando estaba cerca de Dios y sí tenía sentido su vida. Quizá no lo sé. Pero para nosotros, que aún tenemos el don de la fe, aunque no sea tan buena como debería de ser, podemos decir, gracias Señor, porque tú llenas de sentido mi vida. Y Jesús llena de sentido nuestra vida porque en el seguimiento de Él, en ese dejarlo todo, dejarlo todo y vente conmigo, le dijo el Señor a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, a los demás, en ese dejarlo todo hay un desprendimiento, hay un riesgo, hay una renuncia. Pero es como cuando un vaso se vacía de un líquido, que no es malo, quizá, pero para ser llenado de algo mucho mejor. Bueno, pues, cuando tú has dejado todo y te has llenado de Cristo, imperfecto y pecador como eres, tu vida tiene sentido. Pero no te da el sentido de la vida el que tú hagas esto o aquello. El sentido de la vida te lo da Cristo. También ese es un riesgo para los sacerdotes. Mi vida tiene sentido si soy un excelente predicador, si tengo éxito, si consigo que la gente siga a Cristo a través mío. Eso no es cierto. La vida tiene sentido si estoy con Cristo. Puedo estar enfermo, incluso si eres un sacerdote enfermo, un sacerdote paralítico o un sacerdote que no predique bien. Hay cualidades que se tienen y otras que no se tienen. Y, sin embargo, la vida tiene sentido porque estoy con Cristo. Y lo mismo vale, por supuesto, para los laicos. La vida tiene sentido porque estoy con Cristo. Estar con Cristo significa estar lleno de Cristo, en comunión con Cristo, en gracia de Dios. Pero estar con Cristo significa también ayudar a la gente. ¿Cómo se llena de sentido la vida cuando haces el bien? No es que hagas el bien para sentirte bien. Sería una manipulación del bien. Pero cuando haces el bien te sientes bien. Y claro que hacer el bien siempre supone lo mismo que seguir a Cristo, una renuncia. Si das una limosna, pierdes el dinero que das. Si dedicas tiempo a estar con alguien que se encuentra solo, empleas ese tiempo en eso que quizá no te apetezca tanto. Y no en otra cosa que te gustaría más. Si perdonas a alguien, renuncias a la venganza. Si pides perdón, te cuesta. Seguir a Cristo, hacer el bien, implica siempre una renuncia. Pero qué bien te sientes cuando haces el bien. Aunque a veces te pueden engañar. Aunque a veces la persona que te ha pedido ayuda te haya estado utilizando. Pero nadie te puede quitar la paz, la alegría que tienes cada vez, cada vez. Que has ayudado a alguien. Repito, más allá de si esa persona se lo merecía o no se lo merecía. La alegría que tienes. Tu vida llena de sentido. Eso nadie te lo puede quitar. Y luego, viene lo más importante. La vida eterna. La vida eterna. Vivimos todos los días asediados de malas noticias. Hoy leía que la nueva cepa del Amazonas había que rendir homenaje a la Pachamama. Y ya ves, se ha convertido en un virus aún más mortal. Y que se dudaba, los científicos dudan. No afirman. Solo dudan si los anticuerpos servirán, los que ya tienen las personas infectadas que han pasado el virus. O los que han sido vacunados. Servirán para esa nueva cepa que dicen que es la peor de todas. Ni la japonesa, ni la surafricana, ni la inglesa, ni la originaria china. La peor, dicen. Bueno, vivimos asediados por malas noticias. Que nos angustian. No podemos evitarlo. Nos da miedo pensar. Ya se habla de nuevo de otra Semana Santa sin celebrar dignamente los oficios. Están suspendiendo ya los cultos tradicionales como las procesiones en las grandes ciudades españolas. Vivimos asediados de malas noticias. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Resistirá otro año entero de crisis? ¿Qué va a pasar con las familias? Con todo. Y en cambio, siendo partícipes de esa angustia, de esa preocupación. ¿Quién no? De su vida, de la vida de los suyos, del trabajo, del destino de tu patria. Siendo partícipes de esto, sin embargo, tu vida tiene sentido. Porque miras arriba. Miras al cielo. Hay vida eterna. Aquellos cristianos a los que los llevan a comer los leones, tenían un fin inminente. Y escuchaban desde debajo de las celdas que había en el Coliseo Romano, escuchaban los gritos que venían de la arena del Coliseo, donde ya otros cristianos que habían estado con ellos en la celda, horas antes, gritaban porque se los estaban comiendo las fieras. Y sin embargo, su vida tenía sentido. Miraban al cielo. Cuando Santa Teresa escribía con tantos problemas como tuvo, decía, la vida no es más que una mala noche en una mala posada. Cuando le llegó la hora, dijo, por fin. Por fin. Ella que había escrito, para mí la vida es Cristo. Que muero porque no muero. Muero porque no muero. O San Pablo que había escrito, para mí la vida es Cristo. Y Santa Teresa dice, por fin. Por fin. Ha llegado la hora. Por fin. Por eso. Sigamos al Señor. De verdad, sigamos al Señor. Llena nuestra vida de sentido. El que pueda, lo decía San Pablo, el que pueda que se consagre. Decía él, el fin es inminente. Ciertamente, era la primera carta a los tesaronicenses, y quizá, quizá pensaban que la segunda venida de Cristo estaba a punto de llegar, que el apocalipsis estaba encima. Bueno. Pero San Pablo lo escribe. El fin es inminente. El que pueda que se consagre. El que tenga mujer que viva como si no la tuviera. Lo dice San Pablo. El que pueda que se consagre. El que no pueda, pues que se case. Pero para todos nosotros, quien llena nuestra vida, es Cristo. No son las cosas. Ni siquiera son las personas amadas, o que te aman. Quien llena nuestra vida en la tierra, es Cristo. Es hacer el bien, por amor a Él. Es dejarlo todo, para seguirle a Él. Aunque tengas que seguir en tu familia. y es saber, lo decía Martín Descalzo en el último libro que escribió, es saber que morir solo es morir. Morir se acaba. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar aquello que tanto buscabas. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.